Se trata siempre del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado Provincial, en este caso acompañando al Ministerio de Educación que tiene por delante la gran tarea de plasmar ese gran proyecto del ingeniero Carlos Rovira que lleva adelante el gobernador de la provincia que la Ministra de Educación Ivonne Aquino está plasmando en la realidad del terreno, en este día a día de la Escuela de la Innovación. Un proyecto con enorme futuro en cuanto a la innovación que va a generar, al conocimiento que va a generar desde el nivel secundario para que nuestros jóvenes cuenten con herramientas para enfrentar el futuro. Y en ese futuro tiene que estar presente el árbol. Hoy es el Día Nacional del Árbol, vivimos internacionalmente una situación que puede amenazar a nuestros ecosistemas forestales nativos en cuanto al clima, en cuanto a los incendios que vemos en otros lugares de América Latina y nuestra provincia siempre marcando una impronta y señalando un camino a seguir en lo que es el cuidado de su naturaleza, el cuidado de los árboles nativos. Este es el país de los árboles, como llamaban los guaraníes a esta región de América. Y bueno, en esta oportunidad, sembrando, poniendo nuestro granito de arena con un hermoso ejemplar del Apacho Negro, monumento natural provincial que va a acompañar en el crecimiento, en el conocimiento, en la sabiduría de los chicos que van a estar presentes en esta escuela. Hoy el simbolismo de plantar un árbol, ministro, en este contexto que vive el mundo, por supuesto también la provincia. En esto también quiero hablar sobre hoy el plan que lo aplica la provincia puntualmente ante este nivel de alerta que vive por incendio, o alto nivel de incendio que vive la provincia. Es también una manera de contribuir al cuidado del bosque nativo, de nuestros árboles, poner en ejecución este plan que el gobernador nos instruyó para que así lo hiciéramos, que tiene que ver con el alerta por riesgo de incendio, estamos en una alerta máxima, y es importante recordarlo. El día está hermoso, pero implica que también las altas temperaturas, sumada a la falta de humedad que existe en la atmósfera, pueda propiciar la generación de riesgos de incendio que sean incontrolables. Por lo tanto, se vuelve a solicitar nuevamente a todos los que nos están viendo, a la población en general, que no utilicen al fuego como una herramienta de trabajo, y que sean muy precavidos en cuanto a lo que es la posibilidad de dejar una colilla encendida en un pasto, en la vegetación, al costado del camino, en la ruta. Cualquiera de esos hechos puede generar un gran incendio y producir muchos daños, tanto a las personas como a la naturaleza. O sea, una vez más, reiterar y reforzar ese mensaje de tener cuidado y de decir que están prohibidas todas las quemas en la provincia de Misiones por tiempo indeterminado. ¿Y qué recursos tiene la provincia para declarar la emergencia entonces ahora? O sea, ¿con qué está esperando que si pasa algo? ¿Cómo podría responder la provincia si pasara algo? La provincia activó un protocolo de respuesta que consiste básicamente en que todas nuestras unidades de trabajo del Estado provincial, en el marco de un plan que es un plan de emergencia ante riesgos ambientales y meteorológicos que lleva adelante el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil, estén en una guardia permanente, las 24 horas, para precisamente estar atentos a cualquier contingencia que se pueda suscitar en la provincia de Misiones. También los cuerpos de bomberos voluntarios con quienes ayer estuvimos reunidos, junto a su secretario Quique Parra, bomberos de la policía y por supuesto nuestro plan provincial de manejo del fuego, que van interviniendo en una secuencia que es gradual a medida que se intensifica el hecho en sí, ¿no es cierto? A medida que el incendio se vuelve cada vez más peligroso. Tenemos en la provincia de Misiones el único cuerpo de brigadistas especializados en el combate a incendios a nivel regional, con una de las pocas bases que existe de esta característica que cuenta con centro de capacitación, albergue, hangar, pista de aterrizaje que confluyen en generar una fortaleza muy importante que tiene la provincia para el combate a los incendios rurales. También hemos, junto al Aeroclubo Apóstoles, en el marco de un convenio, contratado los servicios de vigilancia aérea que debían ser provistos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, actualmente no están llegando esos recursos, para que mediante sobrevuelos diarios pueda con mayor precisión identificar aquellos puntos que ya el satélite nos marca como puntos de calor. Es en este camino que hemos conseguido en un corto periodo de tiempo disminuir la cantidad de focos vigentes en la provincia. Esta tarde está saliendo un nuevo sobrevuelo que nos va a volver a dar información muy valiosa acerca de dónde tienen que intervenir nuestras brigadas, acerca de dónde y qué profundizar ese trabajo de prevención, porque eso se trata más que nada. ¿Y cuántos focos más o menos hay en la provincia y en qué zonas de la provincia? El día de ayer se detectaron alrededor de 30 focos, 32, 35 focos de incendios activos, que son normalmente de pequeñas proporciones, estamos hablando de media hectárea, de una hectárea, hasta dos hectáreas, que mayormente se trata de habilitación de pastizales, limpieza de pastizales y del terreno para preparar la tierra para el cultivo. Es una circunstancia que siempre lo decimos, en determinadas condiciones es un método que puede ser válido, pero en estas circunstancias de altísimo riesgo de incendio no se debe utilizar, está prohibido, la persona que lo hace no solo se expone a las penalidades del caso, en este caso es una multa que puede llegar a imponer la autoridad de aplicación, sino también está exponiendo un riesgo a su familia, a sus vecinos, a los cultivos de sus vecinos, a sus propios cultivos y por supuesto a ser las misioneras. O sea que los vecinos que vean un foco pueden denunciar a la policía, ¿no? Pueden denunciar, hay distintas maneras de comunicarse para activar estas instancias que les decía de acción. Una es la línea Ecología Te Escucha, el número es 3764-8835-55. 3764-8835-55 es una línea en la que uno puede acceder a través de un mensaje texto, un WhatsApp, audio, video, para informar acerca de estos fuegos que se puedan suscitar a misiones. Lo mismo, utilizar la vía de comunicación que tiene ya sea protección civil, ya sea policía de la provincia, trabajamos en el marco de un contexto totalmente articulado que nos permite compartir la información rápidamente y bueno, llevar una respuesta y una acción inmediata cuando se produce un hecho.